Yo no tengo tu vista loca, si esto no me toca la loca sea Y ella, si pasa el suave que tiene la muerte, esto no tiene sentido Dándose de nuevo la boca, me tropezó rápido contra el frente Ni siquiera que se llamara el demonete Si hoy me ocurrió, pero era mi coja Dando aliento, me doy mi bendición Y si se senta, me se moqueaba Cuidado, me doy mi bendición Yo no tengo tu vista loca, si esto con mi compañero casi bien Y ella, si no sabe la suave que tiene la muerte, esto no tiene sentido Me doy mi amor, yo no tengo que sentirla Y esto se dejó Y esto es lo que se queima De tanto ser jugadoro, no sé, bueno no heriéro Y yo no sé, bueno me doy mi prompts De que se amara Era un ego De que se siera morir Pero, la mas emocional Te boca De que se quita No está abierto, mirá la ley de la visión, y se se acerque, y se a buscar, no hay nada para controlar, sólo el inicio. Porque se ha llorado, aunque hay que escapar de la tarea, y estoy acá en principio, no sólo por la visión, no sólo por todas las campanitas en el final, no de ser viable, o no sólo por todas las campanitas. Les llegamos sobre el dolor, deciendo encontrar alguna explicación, pero nada sale, ni siquiera una voz que ayuda a mitigar tantas cosas. Oye, así, ¿qué nos queda? Caminamos en un desierto en un apuado de los antiguos Haciendo un surco en cada día Te lo digo, navegamos en un paro Deseando mostrarles una explicación Pero nada sale ni siquiera una voz Que ayuda a mitigar tantas funciones Oye, así, ¿qué nos queda? Caminamos en un desierto en un apuado de los antiguos Así es como que cae el viento Para que nos parezca el odio No es el final para esta bonita Para que nos presta el odio Para este patito de ganar Para esta bonita de ganar Para que nos quede ser un gran Para esta bonita de ganar Esta bonita de ganar Para que nos quede ser un gran Para que nos quede ser un gran Para que nos quede ser un gran Y nosotros que nos quede ser un gran No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 No hay una rora asistida y mucha mentira, pero te digo para academiciones cuesta por violencia asesina. La música nos cliché y nos encuentra porque no deberíamos suscribiros a nuestra familia, que no ha sido cómplices. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!